De vida que es el gran plus que tiene el evento. Sí, exacto. Es ir a conocer las vanguardias y el nuevo caso del año que entra. Pues, ya los meses. Exactamente. Aquí la gran ventaja de EGS es, como estamos muy aliados con la industria, son nuestros partners en contenido. Ellos nos van a dar en exclusivas diferentes juegos y diferentes contenidos para que todos los asistentes lo puedan probar mucho antes que salgan al mercado. Wow. Creo que, bueno, creo que es un poco lo que va a traer el EGS en este año. Recuerdo que el año pasado el EGS estuvo alrededor de noviembre, si no me acuerdo a principios de noviembre, y este año se adelantó un mes. ¿Alguna razón para que se haya dedicado o simplemente por qué? No, la verdad es que sí hacemos el cambio de fecha con una intención. Bueno, tú sabrás, me imagino, aquí son todos bastante gamers, al igual que yo. Saben que la temporada fuerte de lanzamientos es en noviembre, diciembre. Entonces, a la misma idea de decir, vamos a adelantarnos para poder tener estas exclusivas mucho antes. Entonces, al acercarnos un mes, o sea, a atrasarnos un mes a los lanzamientos, vamos a poder tener todos estos juegos antes que nadie. Sí, para que no sea tan anticipado, inmediatamente el EGS, inmediatamente comienza la temporada de ventas, por así decirlo, para que todos estén informados y tengan tiempo de prepararse exactamente. Exactamente, aquí el chiste es que puedan probar los juegos y puedan probar todo lo que hay antes que salga al mercado. Este año, de hecho, además es interesante, que es un año después de que salen las nuevas generaciones de consolas, las fuertes, que son como Xbox One y PlayStation 4. Entonces, a mí, de hecho, me llama más la atención este año, que es lo que ya pasó un año, ya están asentadas las dos consolas en el mercado, ya están sacando los juegos, ya vienen lo fuerte de cada una. Entonces, pues ahorita, después del corte, porque prefiero no cortar esta parte, vamos a tener preguntas de qué juegos van a estar ahí, a ver si podemos saber un poquito de alguno de esos, porque hay unos que estamos todos seguro, estoy seguro, esperando muy fuertemente. Y claro, como gamer tú mismo queremos saber cuáles se emocionan más. Exacto. Ok, pues el tema de la semana pasada. Me gusta que Álvaro haya mencionado esto de este primer año después de un año de las consolas, de Xbox One, porque justamente, lo comentábamos en el programa pasado, viene justamente la primera oleada de grandes juegos para estas consolas, y creo que este EGS va a, justamente la intención es cubrir estos juegos, estas entregas, estos lanzamientos, y va a ser algo, ¿cómo componerlo? ¿Algo romántico? Algo, no lo sé. Mira, en la persona, yo creo que si las pilas, el EGS pasado, eran largas, esta vez van a ser mucho más. Dios mío, es impresionante. Vamos a matar a clases. Vamos rápidamente, un corte. Regresamos en un par de minutitos, no se nos vayan. Estamos aquí con Alejandro Verde, hablando acerca del EGS, de lo que va a haber este año, y de lo que podemos esperar a algunas torrecitas. Y, pues, señores, estoy escuchando a IDI, en compañía de Serum Kasab, de Piru, y de Yamato Chambuco. Señores, ya volvemos. Hola.